99.300, 97.000, 100.000 de fuerza, oh my god muchachos Roblox Pressmas Legends, hoy vamos a empezar siendo el hombre más debilucho y blandengue del mundo Y vamos a gastar miles y miles de Robux y miles de horas para convertirnos en el hombre más fuerte de todo el universo Miren nada más muchachos, como les prometí, ni siquiera se ve la W, estamos increíblemente blandengues Este juego es de fuerza, pero por lo que entiendo también es de peleas O sea, es un juego, hay muchos simuladores de fuerza, pero en este no solamente te tienes que poner fuerte Si no tienes que aprender a pelear porque la gente es un poco agresiva en este juego, miren ese Vamos a intentar pelear con alguien, vamos a darle unos golpes de karate Vean eso, vean eso, no le hacemos nada de daño Oh my god, ok, me hicieron una tortillita, ok, claramente tenemos que entrenar Tenemos cero de fuerza y cero gemas, a ver, hay que entrenar Si le pico muchas veces, oh my god, acaban de romper a ese de ahí A ver, este tiene mascotas, probablemente es una leyenda muscular A ver, dame chance, dame chance, ok Me dio chance de vivir, hay que entrenar, hay que entrenar, hay que entrenar Luego, no sé cómo funciona este juego, la verdad Tenemos 76 de fuerza, luego, ¿qué hacemos con la fuerza? Es lo que yo no sé Quita tu herramienta de peso y comienza a entrenar Ok, ese es el paso uno, entre... Déjame de explotar, ok Cada cinco repeticiones te da algo de fuerza Ok, haces cinco flexiones, cinco levantamientos de pizza Como ya se la saben los que han visto más videos del canal Cinco levantamientos nos dan algo de fuerza Dos, tres, cinco, ok, perfecto Luego, cinco levantamientos dan fuerza Luego, a medida que te fortalezcas, desbloquearás diferentes equipos para entrenar Ok, podemos desbloquear pesas más pesadas, obviamente Las mascotas te ayudan a entrenar y luchar contra otros jugadores Oh my god, no me dejan ni entrenar, no me dejan ni hacer el tutorial ¿Y de qué me sirve la fuerza? Es lo que yo no sé A ver, ¿le puedo dar golpes a este? Si le puedo dar golpes, no le hago absolutamente nada Vamos a tener que seguir entrenando Y supongo que después hay reverts, ¿no? Oh, vean, aquí hay pesas Vamos a intentar hacer una pesa ¡Oigan! ¡Oigan, sí puedo! ¡Oh, ya no somos principiantes, somos levantadores! Más 20 de fuerza y uno de durabilidad, que no sé de qué sirve Tenemos uno de durabilidad, 136 de fuerza Dos metros de altura Y ya Oh, vean esto, ¿eh? Ya me siento bastante fuerte Vamos a ver cómo funciona esto Hay gimnasios, según yo estos portales son los gimnasios Isla Tiny A ver, vamos a la isla Tiny De cero a mil de fuerza Ok, esto es para mí, vamos a entrar Sí Ah, en esta isla no te pueden matar Ok, esto es perfecto para mí ¡Oh, podemos correr! ¡Vean esto! Estamos haciendo cardio para bajar la grasa Porque, muchachos No solamente basta con tener mucho músculo Hay que tener poca grasa para vernos mamadísimos No sé de qué sirve la agilidad Pero, ¿saben qué? Eh, no me quejo Ah, tal vez la agilidad nos hace ir más rápido Ahora que lo pienso, ¿eh? Tal vez con la agilidad vamos a correr más rápido Lo cual está pro A ver, muchachos Antes de seguir entrenando Ya saben lo que tenemos que hacer Consiguen usar código Wilco Vamos a gastar un millón de Robux Vamos a la tiendita Vamos a ver qué hay Por dos fuerza Obviamente necesitamos eso Por dos fuerza Denmelo Gracias, sí Tiempo de repetición Entrena dos veces más rápido Lo necesitamos 499 Robux 500 Robux ahí Dos durabilidad Sí lo necesitamos No sé de qué nos va a servir Pero hay que usarlo Y dos agilidad La agilidad es con la que corremos más rápido, ¿no? Entonces vamos a comprarlo ¿Saben qué? Ya vamos a comprar dos gemas Ya estamos aquí Ya estamos aquí Vamos a comprar todos los pases que hay Ya compramos por dos en todo Lo cual está muy bien Ahora sí vamos a Vamos a hacerlo más rápido todo ¡Eso! ¡Vean! Ya me dio por dos Y ahora vamos a alzar una pesita A ver ¡Oh my God! Vean eso Vean esa velocidad Me da 44 fuerza usar esta pesita Vamos a ver cuánto nos da esto 44 Pues nos da lo mismo ¡Oh! Ya somos enormes Ya me queda chiquita esta pesa, ¿eh? No voy a mentir, muchachos Ya nos queda chiquita esta pesa Es como cuando te pones mamadísimo Y la playera te queda así toda apretada Vean esto Oigan, este juego ¡Oh my God! Ahora desatada No sé qué es esto Me salió un aura Que creo que me está haciendo entrenar Todavía más rápido de lo normal No estoy seguro que está pasando Para cuando acabe este video probablemente ¡Oh! Ah, ya me sacaron de ese mundo Porque ya tenemos mil de fuerza ¡Oh my God! A ver, vamos a aplastar a este pobre noob Es tan chiquito que no le... ¡Oh my God! ¡Ah! Ok, eh Llegó ese y dijo Métete con alguien de tu tamaño A ver, vamos a darle a este ¡Oh my God! Ok, al parecer ese era chiquito pero picoso Soy gigante Pero no soy muy hábil para pelear ¡Oh! Y hay pesas más grandes aquí, ¿eh? ¡Ah! Las vas desbloqueando Necesitas mil quinientos de fuerza para levantar esa Vamos a entrenar hasta llegar a mil quinientos de fuerza Debe haber otro ¡No! ¡Oh my God! Son horribles las personas en este juego, muchachos Mi nueva misión es gastar los Robux que necesite gastar Para que ya no me buleen y no me maten cuando estoy entrenando Vean esto Ya casi llegamos a mil quinientos de fuerza ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Hay uno gigante! ¡Oh my God! Es que, muchachos Tengo que llegar... Tenemos que llegar a ese Tenemos que llegar a eso Porque nos están humillando horrible Tenemos que llegar a diez mil fuerza para entrar al siguiente gimnasio Me parece justo Hay uno aquí que dice que es mi fan Gracias, muchachos Gracias, muchachos Gracias a todos los que me encuentran en los juegos Y me saludan Vamos a darle Vamos a darle a nuestro fan ¡No! ¡Karma! ¡Oh my God! ¡Vean ese! Nos mató a todos ¡Oh! Vean Ahí vienen mascotas Vamos a comprar mascotas A ver si podemos correr ¡Corre, huelco! ¡Soy extremadamente lento! ¡Qué horrible está esto! A ver Vamos a comprar una mascota por mil A ver, ¿qué nos dan? A ver, ¿qué nos dan? Básico Básico El más chafa Pajarito azul Está un poco chapita No voy a meter Tiene que haber algo en este juego Me ayude a ir más rápido No puede ser que tenga que ir tan lento ¡Oh my God! Este juego es la peor tortura del mundo Necesito comprar esto Ahí está Llegué por fin ¡Uy! Vampy oscuro avanzado Ese me gusta Ese me gusta A ver A ver, vamos a equipar esta Perfecto Ya tenemos dos mascotas ¿Cómo le hago para correr? ¡Oh my God! ¿Cuántos Robux tengo que gastar Para dejar de ser humillado así, muchachos? Esa es la razón por la que la gente se pone mamada Porque los bulean En la vida real Les pasa lo que me está pasando en este juego Así que deciden ponerse mamados ¡Oh! Podemos hacer lagartijas ahora Voy a hacer lagartijas, muchachos Me da agilidad Y me da durabilidad Pero no me da fuerza Y lo que quiero también Es que me dejen de matar ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios te juego! ¿Por qué no me respetan? ¿Qué no ven que soy una estrella de Roblox? Ok, vamos a usar esta ¡Oh my God! Vean esto Hay que entrenar No, no me mates No me mates ¡No! 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 ¡Dios te juego! Ni siquiera puedo correr más rápido Qué desesperante Que no cunda el pánico, muchachos Todo va a estar bien ¡Oh my God! Vean esto Vean esto Tenemos que llegar a 5.000 Tenemos que llegar a 5.000 Necesitamos renacimientos para entrar a diferentes mundos Eso es lo que está pasando ¿Saben qué podría ser? Podemos comprar mascotas 900 Robux Y nos van a dar 3 mascotas que se van en Super Pros Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Porque a este paso Jamás, jamás voy a ser el hombre más fuerte Ahí está Comprados A ver No, solo me puedo equipar 3 500 Robux para 2 más Está bien Tomen mi dinero No me importa Ya lo compré, ya lo compré Déjenme equiparlas Me dan más fuerza y más durabilidad Me dan todo Vean esto Vean mis mascotitas Nadie tiene mascotas No entiendo por qué están tan fuertes Si nadie tiene mascotas más que yo Pero ¿saben qué? Está bien No pasa nada Vamos a entrenar Vamos a hacernos gigantes Y ahorita hacemos el River Y los destruimos Oh, podemos entrar a la playa de la fuerza A ver Oh, podemos levantar piedras aquí creo Oh, me dieron gemas Me dieron gemas, gracias A ver, vamos a levantar una roca Oh, me está dando 100 de fuerza Oh my god Está super pro este ejercicio, eh Esto de aventar piedras hacia el cielo Está super pro No me mates Estoy intentando entrenar pacíficamente, por favor Nadie me está molestando Todo bien Tengo aura de Durabil No sé, me salía un aura super pro Oigan, ya me estoy poniendo gigante, eh Ya me veo bastante fuerte A ver, vamos a hacer unas sentadillas Sentadillas Me gusta este juego que Ejercicios completos, muchachos Ejercicios completos Pónganse a hacer ejercicio conmigo, muchachos Recuerden que es más fácil hacer ejercicio todos juntos Vengan Vengan, denme una Denme dos Denme tres Eso, eso Vean, es que de todas maneras voy a uno por hora ¿Cuánto necesito para hacer un River? ¡No! Dejen Oh my god, salí volando Oh, puedo hacer Oh, vean esto Puedo hacer parado de manos Lagartija parado de manos Que más bien es meter mi cabeza a la tierra Estoy metiendo mi cabeza a la tierra Pero se ve super pro No, no, no ¿Qué no ven que estoy haciendo ejercicio? Déjenme en paz Estoy haciendo calistenia No ¡No! Oh my god Este juego se debería llamar simulador De ser destruido todo el tiempo Oh, eliminé a uno Oh, eliminé Oigan Acabo de eliminar a tres Acabo de eliminar a tres Ok Ya me eliminaron Oigan ¿En qué momento me puse tan fuerte? Me dieron karma malvado ¿Saben qué? No me importa No me importa que me den karma malvado Vean esto Vamos a darle un golpe a este Vean Lo destruyo ya de un golpe Oh my god Oh, eliminé a ese también Oigan, ya Me estoy haciendo malvado, eh Ya me estoy haciendo malvado Vean esto Los destruyo de un golpe Me estoy uniendo al lado oscuro, muchachos Ya estoy vengándome de los que me bullearon Oigan, ¿por qué estoy tan fuerte? ¿Será porque pagué como un millón de Robux? Hazte pa' allá ¡No! ¡Odio este juego! ¡Ah! Ningún juego de Robux me había hecho enojar tanto En la vida, muchachos Vamos a seguir dándole Vamos a seguir ¡No! Déjame en paz Déjame en paz que te trozo ¡Oh! Intentó golpearnos y lo destruí Ven pa' acá ¡No! Lo destruí y me destruyó Ok Ya casi llegamos a diez mil Y podemos hacer nuestro primer revert Lo cual está muy bien Vean esto Oh my god Vean el tamaño de esto Déjame en paz ¡Ah! Me va a dar algo con este juego Es que no hay manera de... Vean Es horrible ser tan lento Es horrible ser tan lento No sé si tengo que hacer revert O qué onda No sé qué es lo que tengo que hacer Para subir más rápido ¡Oh! Tengo una nueva movida ¡Oh! Le puedo pegar al piso Vean esto Vean esta nueva movida que tengo A ver Vamos a pegarle al piso Vamos a destruir a este ¡No! Llevo media hora jugando Y me he muerto como ochenta veces A ver No, no ¡No! ¡Oh! Ha valido la pena Ha valido la pena Cada segundo de entrenamiento Cada gota derramada de sudor Necesito hacer un revert Para meterme al gimnasio De un renacimiento Ahí está Lo saqué volando Necesito un revert Para meterme aquí Y que me dejen entrenar en paz Ponerme mamadísimo Y luego ya salir aquí Y ser invencible Las primeras dos muertes Fueron graciosas Ahorita ya solamente estoy sufriendo Está bien No estoy enojado Todo está bien Esto solo es un juego Ahí está Adiós Vete de aquí Perfecto, perfecto Esto solo es un juego No voy a dejar que me afecte ¿Ok? No voy a dejar que me afecte Vamos a hacer unas cuantas Lagartijas parado de mano Vean esta fuerza que me cargo Subo demasiado lento de fuerza ¿No? Debería haber un multiplicador Más pro o algo A ver Ya que sigamos a diez mil ¡Eh! ¡Oh my god! Tengo una nueva movida A ver ¡Ah! ¡Riverd! ¡Oh! ¿Me van a quitar todo? ¡Oh my god! Veanme Ya soy nivel miniatura Oh, pero ya Creo que ya me muevo Un poco más rápido, ¿eh? A ver Tenemos que entrar muchachos A ese gimnasio de ahí ¡Oh my god! Las mascotas que tienen estos No sé de dónde las sacaron Se ven muy pros Gimnasio de un riverd Y vamos a estar a salvo Sí Llevenme al frost Vean esto Paz Tranquilidad Un gimnasio para mí solo Y este hombre Y este hombre que espero Miren No voy a hacer la guerra con él Paz por favor muchacho Eso Él es pacífico Yo soy pacífico Llegamos juntos Y todo bien Vean esto Ya voy un poquito más rápido Oh, vean Ahí hay un cofre que podemos abrir A ver, vamos a abrir esto Uy, dos mil gemas Ok ¡Oh my god! Tenemos siete mil ¡Ah! Nos dieron gemas por el riverd Oigan, eso está pro A ver muchachos Vamos a abrir esto ¡Oh! Mascota de cinco mil Oh, sí, sí, sí Esto se ve bien Esto se ve bien Mascota de cinco mil Epopeya ¡Oh my god! Esa se ve... Se ve rara, ¿eh? ¡Oh! Era la de cinco por ciento ¡Oh my god! Nos acaba de salir la más rara A ver Este hombre dice que lo siga Le pregunté ¿Cómo corro más rápido? Y me dijo Ven, sígueme Lo estoy siguiendo Pero voy lento ¡No! ¡No! Me están matando Déjame, déjame en paz Sí, protégeme ¡Protégeme! ¡No! ¡Ah! Creo que este juego Va a ser el primer juego de Roblox Que me va a hacer llorar A ver Este hombre me dijo Que lo siguiera para correr más rápido A ver Ok, sí Creo que sí Creo que si corro en estas cosas Sí me van a hacer correr más rápido Ok Vamos a quedarnos aquí Como brutos corriendo Quiero un millón de agilidad Para ya no correr tan lento Por favor Oh my god Es extremadamente lento este juego Extremadamente lento A ver Necesito más agilidad Ya no quiero ser lento Ah, había códigos Había códigos Ya se me olvidó Muchachos Este video no está patrocinado Pero pueden usar estos códigos también ustedes A ver Vamos a poner este código aquí Nos dio 250 fuerza Speedy 50 Oh 250 agilidad Oh my god Ese está súper pro Ese nos va a ir más rápido Y Space Jam 5.000 gemas Ok, eso está súper pro Oh, sí Ya voy bastante rápido Oh my god Esto es lo mejor Quiero ser más rápido que rapidín Ok Ya me siento Todavía voy bastante lento Pero no tan lento como antes Podemos ir a entrenar entonces Vamos a entrenar Al gimnasio de un renacimiento Por favor Muchachos No importa cuántos Robux gastes en esto De todas maneras es extremada Imagínense si no gastas Robux en este juego Está Está muy lento Oh my god Se están matando aquí también Yo lo que quiero es paz y tranquilidad Eso A ver No No Es que no puedes llegar a ningún lugar Sin que haya alguien Que diga ¿Sabes qué? Voy a matar a ese Que está ahí corriendo Sin hacerle nada a nadie Y te eliminen Eso es lo que pasa en este juego Nadie respeta la vida Nadie respeta la vida humana Y es horrible muchachos Oh las lagartijas nos dan agilidad Y fuerza eh Las lagartijas están súper pros Porque nos ayudan a ir más rápido también Ok Las lagartijas es lo mejor que me han pasado Y podemos hacer pull ups A ver que nos dan las Ah no También nos dan agilidad Oigan estamos ganando agilidad también Un buen de agilidad Y un buen de fuerza Vean esto Vean esto Vean esto Las pull ups me gustan eh Las pull ups me gustan muchachos Pull ups Ya vi que está pro Cada ejercicio funciona diferente Y te da cosas diferentes A ver Necesito que llegue un sub Y me regale unas mascotas Nivel dios Porque yo no puedo hacerlo yo mismo Aventar roquitas ¿Qué me da? Durabilidad ¿De qué me sirve la durabilidad? Ah creo que es Creo que defiendo más Cuando alguien me pega No Ya sabía Ya sabía que me iban a hacer eso Pero una pelea en el anillo de magma Vamos a la pelea Ok vamos a eliminar a todos Y vamos a ganar Creo que nadie se metió Tal vez ganamos por default Y me llevo unas gemas gratis Estaría súper pro que nadie más se meta Nadie nadie Estoy solo yo en la pelea Perfecto ¿Saben qué? ¿Oh what? ¿Quién me mató? No había nadie Me acaban de trollear Ok ¿Saben qué? No importa Por lo menos pude entrenar solo por un momento A ver Este quiere cambiar Este quiere cambiar Este sub Te puedo dar un gatito rojo Y un erizo naranja ¿Cómo la ves? Te regalo todo eso a cambio de tus mascotas Nivel dios ¡No! Aura ¿Qué son esas auras? Vamos a aceptar Vamos a aceptar A ver si nos lo da ¡Oh! Lo aceptó Lo aceptó Te amo Te amo JK Como te llames Muchas gracias muchacho Muchas gracias A ver No sé qué me acaban de dar Esto me da más Más agilidad ¡Oh! Vean esas auras Eso está súper Vamos al gimnasio Frost Quiero comprar Por favor no me maten Solamente quiero comprar No le voy a hacer mal a nadie Vengo en son de paz Soy un buen hombre Aquí voy Aquí voy Eso, eso Déjenme, déjenme comprar Déjenme comprar cositas En paz ¡Oh! Me salió una Oigan creo que me salió mejor que la que me regaló No es mejor Ok no, no es mejor Oh my god Necesito 15 mil de fuerza para usar esta 7500 de fuerza Ok Ya casi la podemos usar 7500 Ahí está Podemos usar esta A ver qué nos va a dar Oh my god Vean esto Uy Nos da casi 200 de fuerza esto Ok está súper No me maten por favor ¡No! ¿Por qué son así? ¿Saben qué voy a hacer? Momento muchachos De abrir un server privado Voy a entrenar Luego voy a regresar Más fuerte que nunca Y voy a eliminar a todos Tengo mi server privado Vean esto Un gimnasio privado Solo para mí Donde nadie me va a molestar Donde nadie me va a estar matando Donde nadie me va a estar bulleando Es hermoso A ver Tranquilidad Paz Luego nos ponemos extremadamente mamados Regresamos al server normal Y nos vengamos de todos los que nos estuvieron matando Durante una hora Me suena extremadamente bien Puedo entrenar en paz Ok ya estoy en el gimnasio frost De un river Para mí solito esto es hermoso A ver Vamos a usar este De 7000 Vamos a entrenar Y vamos a hacer river Nos vamos a hacer gigantes Y ya nadie nos va a estar bulleando ¿Qué les parece eso muchachos? Vean ya que rápido estamos subiendo Estamos subiendo extremadamente rápido El problema es que a fuerzas Necesitamos river Para comprar mejores mascotas Oh ¿Podría? ¿Saben qué puedo hacer? ¿Este qué? Alcohol volcánico ¿Qué da? A ver Vamos a comprar el alcohol volcánico No Sí El alcohol volcánico por 200 robux A ver qué nos da Ok 400 daño Y más fuerza Ok me gusta Lo único que me interesa es tener más fuerza Más fuerza cada vez que hagamos ejercicio Y así subimos más rápido ¿Saben qué? Vamos a comprar Esto es lo que vamos a hacer Vamos a comprar el pegazo más chico No puede ser la cantidad de robux Que he gastado en este juego Y ni siquiera soy bueno Lo peor es que ni siquiera hemos llegado a nada Sigo siendo super noob A ver Ok Más fuerza y más agilidad Eso me gusta Ok muchachos Ya casi llegamos a 15000 fuerza Y vamos a poder hacer otro river Vamos a poder hacer otro river Lo cual no sé de qué me va a servir Porque según yo no hay mundos Ah El nacimiento consumirá tu fuerza Durabilidad Y 50% de tu agilidad Ok ¿Saben qué? No me importa Vamos a hacerlo Otro river El siguiente river requiere 20000 de fuerza ¿Saben qué? Vale la pena ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo esta pesa gigante? No sé por qué estoy brillando tanto No sé qué está pasando Pero ¿saben qué? Estoy subiendo de fuerza extremadamente rápido ahora Necesito mejores mascotas Necesito mejores mascotas Estas mascotas están bien Pero no están tan bien Ok muchachos Vamos a ser gigantes Vamos a ser gigantes Y vamos a regresar Y les vamos a enseñar a todos De qué estamos hechos Nos humillaron cuando no teníamos nada Vamos a enseñarles Oh my god Ya están extremadamente rápidos Así es jugando sin que me maten cada 3 segundos Subo muy rápido de fuerza Y eso está súper bien A ver 5000 aquí Y cuando lleguemos a 7500 Cambiamos a la de allá ¿Cuánta fuerza me da? 170 No está tan pro ¿Saben qué? Necesitamos Oh my god Esto es lentísimo Oh my god Qué desesperante Qué desesperante A ver Que no cunda el pánico Somos fuertes Pero lentos Muchachos ya tenemos 16000 Vean esto Vean el tamaño de esta pesa que estamos cargando Ya está ridículo Mi tamaño Ya está ridículo Y me gusta esto Pero quiero seguir entrenando muchachos Tenemos que ser el hombre más grande Y fuerte De la vida Para destruirlos a todos Ok Ya llegamos a 20.000 Podemos hacer otro revert Oh my god Más multiplicador Venga de ahí Venga de ahí Necesitamos hacer 5 revert Llevamos 3 Tenemos que llegar a 5 Para entrar al siguiente mundo Ponernos gigantes Y una vez que hagamos eso Vamos a tomar venganza De todos los que nos humillaron muchachos Vamos a darle Nos vemos en un segundo Cuando tenga 5 revert Para entrar al siguiente mundo Al siguiente gimnasio Ponernos mamadísimos Y eliminar a todos Y tomar venganza En 3 2 1 Muchachos Llevo horas entrenando Llevamos Vean esto 4 revert Estamos a nada Necesitamos 30.000 fuerza Para hacer el quinto revert Tenemos 28.900 Vean nada más el tamaño Que me cargo Soy una leyenda muscular Vean el tamaño Vean el tamaño Esto de tener un server privado Chulada Pero antes de hacer el siguiente revert Les quiero enseñar No sé si es una trampa Un hack No sé qué es Espero que no me vayan a banear Por enseñarles esto Pero siento que se los tengo que enseñar Porque está demasiado pro Les voy a enseñar Cómo pueden renacer Extremadamente rápido Paso 1 Tienen que tener su propio server privado Paso 2 Se van a la isla que quieran Y agarran el aparato que quieran Y vean Estamos haciendo ejercicio Obviamente Para usar este aparato De ejercicio Necesitamos 15.000 fuerza Si renacemos Nos van a quitar toda la fuerza Entonces no lo podríamos usar Y cada vez que hacemos 5 de estas Nos dan 379 de fuerza Lo cual está extremadamente bien Pero solamente la podemos usar Ya que tenemos 15.000 fuerza Pero Descubrí un hack Que está extremadamente pro Que vean esto Ya tenemos 30.000 fuerza Ya podemos hacer el siguiente revert Si nos paráramos ahorita Y hacemos el revert Valemos Pero Si antes de hacer el revert Y nos quedamos aquí O sea si estamos aquí Haciendo ejercicio Y no nos paramos de la máquina Y hacemos el revert Quiero que vean esto Es un super hack Estamos haciendo el revert Con las pesas en la mano Vamos a reaparecer Y las vamos a seguir teniendo en la mano Chequen esto Estamos aquí Y vean Somos tamaño Nivel Nada O sea somos una cosa miniatura Pero como que el juego se bogea No sabe que hacer Y vean esto Todavía tenemos la pesa gigante En las manos Entonces Aunque acabamos de empezar Podemos conseguir Un buen de fuerza Extremadamente rápido Lo cual está super chido Vean esto O sea ahorita Estamos consiguiendo la fuerza Como si tuviéramos 15.000 fuerza ya Y lo hacemos extremadamente rápido Porque el juego se bogeó Pero El problema Normalmente sería Que si aparecemos aquí Con esta cosa En un lobby normal Nos matarían en medio segundo Porque la gente Ya saben que la gente No respeta nada Ni por los youtubers Ni por nadie más No les importa quien sea Pero si tienes un server privado Pues puedes estar aquí A medio gimnasio Y nadie te va a hacer nada Porque es un server privado Es todo el chiste del server privado Así que si ustedes Quieren avanzar rápido Pues consideren comprarse Un server privado Hacer esta Esta trampita Este hacksito Que me encontré Ya les enseñé Como funciona Conseguimos 7.400 fuerza Extremadamente rápido ¿Por qué ya conseguimos 5 Rebirths? Gimnasio mítico Sí por favor Llévenme Oh my god Se ve Se ve pro A ver Tenemos un cofrecito Vamos a abrir el cofrecito De 5 Rebirths Vamos a ponernos Extremadamente mamados Y vamos a ir a vengarnos De todos los que nos estuvieron Bulleando A ver ¿Cuánto cuestan estas mascotas? 8.000 Ok Me alcanza para bastantes Uy Fénix dorado Ok Hay unos bastante pros A ver que nos sale Oh Conejito electro Ok Ah Nos están saliendo obras Ok Más 20 capacidad Necesitamos comprarla Para poder comprar más cosas Oh dragón rojo Este se ve pro Nada que valga la pena La verdad No me salió nada que valga la pena Vamos a hacer ejercicio aquí A ver Oh 344 fuerza Pero me da agilidad también Esto muchachos Va a estar super pro Voy a entrenar un ratito aquí Para ganar un buen de agilidad Vamos a ver nuestras estadísticas Tenemos 400 agilidad Y 9.000 fuerza Yo creo que si llegamos a unos De 100.000 de fuerza Y no sé cuánta agilidad Vamos a llegar por lo menos A 100.000 de fuerza Y con ese 100.000 de fuerza Nos vamos a poder ir a vengar De todos los que nos bullearon Así que voy a entrenar Y pues ahorita vamos a vengarnos Voy a entrenar un segundo Vean esto muchachos Vean esto Ya tenemos 50.000 Oh my god Creo que me salió del mapa Del tamaño que tengo Vamos a reaparecer Vean esto Ya tenemos 50.000 de fuerza Y vean el tamaño nada más Vean el tamaño Podemos hacer unas Lagartijas paradas de manos Podemos hacer unas Lagartijas normales Podemos hacer unas sentadillas Podemos hacerlo todo ¿Cuánta fuerza nos va a dar A aventar estas piedras? Uy 411 de fuerza Ok vamos a hacer esto Hasta llegar a 100.000 Voy a llegar a 100.000 de fuerza No me importa cuánto tiempo Cuántas piedras tenga que aventar Vean esto Vean mi tamaño Me voy a vengar muchachos De todos los que nos bulearon Ahorita nos vemos que tengamos 100.000 fuerza Ya tenemos 96.000 de fuerza Todavía no 100.000 Pero estamos a nada Ya vamos a llegar a 100.000 98.000 99.300 97.000 100.000 de fuerza Oh my god muchachos Tenemos 100.000 de fuerza Somos elevador de casa Ese es nuestro nuevo título Elevador de casa Pensé que se refería Como un elevador De esos que te metes Y le picas voy al piso 5 Pero creo que se refiere A que podemos cargar casas Oh puedo viajar a Muscle King ¿Qué es el Muscle King? Oh ¿Qué es este gimnasio? No sé qué es este gimnasio Y no puedo ver nada Vean esto Es ridículo No me puedo mover No me puedo mover Oh my god Da 600.000 de fuerza esto Este gimnasio está a nivel Dios Vean lo rápido Que conseguimos fuerza aquí No sé por qué me dejaron meterme Lo que quiero es comprar Una de esas mascotas Pero soy tan grande Que no me deja acercarme No importa Lo importante Es que ya tenemos 106.000 de fuerza Es momento De pasar de ser niños A convertirnos en hombres Así que Vamos a salir Y vamos a cambiar el server privado No veo absolutamente ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No veo nada ¿Qué está pasando? ¿Cómo crean un juego En el que te vuelves gigante Y luego Vean Aparezco y me matan automáticamente A ver A ver Esto está mal Esto está mal Me están destrozando En cuanto En cuanto aparezco No me muero Hay otros gigantes Más gigantes Que yo en este server Que horrible Vean este Tiene 119.000 renacimientos ¿Cómo tiene 119.000 renacimientos Este hombre? Ok Vamos a cambiar de server A uno que no tenga Alguien con 119.000 renacimientos Según yo Iba a tomar venganza Y me encontré El server Con la persona más Pro de todo el juego Este server Creo que está más tranquilo Este server Me gusta En este server Si puedo Esto Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Mostrarles Que no me pueden bullear Vean esto No Me siguen Oh my god Por lo menos Ya estamos eliminando Bastantes A ver Vamos a aplastarlos A todos Boom A todos Nada más me salió Que perdí un buen De karma Es ridículo esto Vamos a aplastarlos A todos No Me sacaron Oh my god Es ridículo este juego O sea Llegas a un tamaño En el que literal O sea Ya no puedes hacer nada ¿Qué se supone Que haga con esto? Soy el hombre más fuerte De este juego El hombre más fuerte Del universo Tenemos más de 100.000 fuerza Gastamos miles de robos Entrenamos durante horas Creo que este es un buen momento Para dejar el video Si les gustó Por favor consideren Darle like Pueden suscribirse aquí Pueden ver un video de arma aquí Pueden ver otro video Más de acá Y nos vemos Gracias Bye Chau Chau